Ok, vamos a cantar esta canción Y... Ustedes se acordarán No, si, este coro es maravilloso Si, ¿verdad? No, no, eso es impecable Dime que este no es el mejor público que has tenido Ah, no, si, definitivamente Algo que dice Ok, viene maestro, por favor Como ya se crees un sueño Que no lo gusta Me basta y sobra con que sepa Cuanto te amará Mi amada amiga, la más bella ¿Por quién daría lo que soy? La que me roba madre El corazón No es que yo sería lo diferente A lo que sí es Si yo pudiera amarte así Yo te amaría Pero el amor no se improvisa No se reconoce sin más No es una cosa de poner aquí o allá Noись a Dios No es una cosa deедa Es un sueño No es una cosa deω ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!